Para el Skaper la están haciendo, o sea, estamos más o menos en un 70%, está en la parte más, perdón, en la parte más delicada que la de los detalles, así que estamos evaluando la posibilidad de ver si el arquitecto que hizo el proyecto viene o seguimos con las consultas vía, o sea, los chicos que están a cargo de la dirección y la contratista están manteniendo contacto con ellos a través de, tanto de WhatsApp o telefónicamente, pero bueno, estamos evaluando la posibilidad de ver si puede venir unos días antes para algún retoque final. Estaba previsto inaugurarlo para el aniversario de la ciudad, ¿no? ¿Llegarán con el tiempo quizás? No, la idea es, la idea es si hoy por hoy seguimos con los tiempos, quizás el entorno, el entorno me refiero a todo lo que es el parque, iluminación y demás, no se vea reflejado, pero sí la idea es que lo que es pista propiamente esté terminado.